¡Suscríbete al canal! Me cuesta a mí también mi tiempo y eso, pero bueno Os puedo decir que ya sabéis, el miércoles de la semana pasada Hubo una Gamescom, por así decirlo, de videojuegos Y se anunciaban cositas de Pokémon Sol y Pokémon Luna Me parece que fue el horario a las 5 de la tarde en la española Luego en el resto del mundo ya no me digáis qué hora era Porque ya no... horarios, muy poco llevo yo Y bueno, estábamos esperando que salieran más cosas interesantes Yo lo vi más tarde, luego no lo vi en directo por Twitch ni nada Sino que luego lo vi más tarde para enterarme de las cosas que me han salido Y os puedo decir que no salió nada interesante Solo que apareció un nuevo Pokémon Yo me enteré cuando salí a trabajar, ¿vale? Es decir, me enteré pues súper tarde Porque sabéis que salgo a las 7 y media a trabajar todos los días Entonces me enteré súper tarde y todo Digo, bueno, pues me lo voy a esperar ya y lo grabo Estoy grabando el domingo, ya sabéis, para el lunes, para luego tenerlo Y para que lo veáis Lo primero, quiero que tengáis noticias de Pokémon Sol y Pokémon Luna Bueno, últimamente todas las semanas van saliendo Pero bueno Os puedo decir que se nos han desvelado un par de detalles Sobre el Pokémon Sol y Pokémon Luna En las Gamescom de Colonia De los cuales os puedo decir que destaca la presentación de un nuevo Pokémon Que se llama Turtonator Cuyo nombre es en animal Es en alemán Pues es Turtonator Ya sabéis el que acabo de decir Pues mola mucho más que si fuera en español o lo que sea Pero bueno Pero eso se sabe Que es el nombre en alemán, ¿vale? Os puedo decir que es un Pokémon Tortuga Bomba De tipo Fuego y Dragón Con la habilidad de Caparazón Estaréis viendo unas cuantas imágenes De cómo lo veis en movimiento Os dejaré el enlace del vídeo Que han promocionado cuando lo han desvelado Para Pokémon Sol y Pokémon Luna Os dejaré en la descripción Y os puedo decir que en este vídeo Equivalente en español al mostrado en el propio vídeo Pues podemos verlo enfrentándose Como estáis viendo a muchas más tortugas Usando su movimiento característico Que este es muy importante Coraza Trampa Que prepara una trampa al principio del turno Y genera una gran explosión contra el oponente Si éste le hace un ataque físico Durante ese propio turno Además de esto Durante el combate de Battle Royale Que nos mostraron Hemos podido ver a Pikachu Usando el movimiento Z De Hyper Sprintangriff Creo que se pronuncia así ¿Vale? Bueno Os lo voy a traducir un poco Y me parece que es ataque Ultra Sprint De tipo normal ¿Vale? Y luego bueno Se ha puesto una imagen Del artwork Oficial De este nuevo Pokémon Como ya he dicho Se llama Turtonator ¿Vale? El nombre en alemán Que está bastante chulo Y nada más Así no os puedo contar nada más Porque solo se han desvelado Esas dos cositas interesantes Este nuevo Pokémon Y luego que se veía a Pikachu Utilizando el movimiento Z De el ataque De Ultra Sprint Es lo único que se ha mostrado Esta semana Como suele Pekomeluna Pero bueno Si al final Vamos viendo ya todo Creo que ya vamos a tener Casi todos los Pokémon De esta nueva generación Lo vamos a tener ya casi todos Y bueno Pero ahora nos han desvelado También los legendarios Yo también estoy por Algún legendario más Se suele haber tres Por generación Solo se ha desvelado A Solgaleo y a Lunala A lo mejor Tutunator tiene algo que ver No lo sé Porque como lo han desvelado Así solo No han desvelado ninguno más Yo estoy pensando Que a lo mejor Este puede que sea Pues a lo mejor Si que puede ser La Que sea Para poder Otro legendario ¿No? Pero bueno No se sabe todavía Supuestamente tiene que haber Tres siempre legendarios En cada generación Como ha habido siempre Entonces No os puedo decir Si va a ser un legendario o no Pero yo intuyo Que puede ser un legendario ¿Vale? Ahí os lo dejo Os dejo una pequeña Que vosotros lo penséis Y me dejáis en los comentarios Si creéis que este Pokémon Va a ser un Pokémon Legendario Junto con Solgaleo o Lunala O directamente Si va a ser un nuevo Pokémon Y ya está ¿Vale? A lo mejor Tipo Snorblast ¿Vale? Que solo es ese Y no evoluciona O cualquier cosa Pero bueno Dejadmelo en los comentarios ¿Vale? Y bueno Nada más No puedo alargarme más Porque es que no hay más Os dejo ahí la pequeña incógnita Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis vosotros Sobre este nuevo Pokémon Cosa parecida ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí realmente no me gusta nada Pero bueno Es lo que hay Me gusta más el diseño de A mí me gusta más el diseño De lo que viene siendo De cara a costa Porque es como Más bien Como una tortuga Esto es una tortuga Un poco rara Con espinas Es un poco más rara Pero bueno Tortunato ¿Vale? Que ya finalmente Entendía el nombre No está A mí no me gusta nada Pero bueno Es lo que se ha presentado Esta semana Y es lo que os puedo traer Y no puedo alargar nada más Así que nada más Espero que me haya gustado este vídeo Es lo que tenéis que hacer Lo que os digo siempre Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!